¿Qué tal amigos? Bienvenidos como cada jueves a la casa de knockout. Yo soy Mario Escobar y hoy tengo el honor de tener a los campeones mundiales acá en el set de T13 y como no al Head Coach acá de Fighters GT, Álvaro González. ¿Qué tal Álvaro? Bienvenido. Muchas gracias Mario, aquí muy contento a regresar nuevamente al canal. Así es, regresando del mundial que fue un mundial espectacular, algo nunca antes visto en Guatemala prácticamente Álvaro. Así es, fíjate que han viajado durante varios años, los eventos se hace cada dos años y era algo muy memorable que sonara el himno y habíamos tenido un campeón mundial, dos campeones mundiales en el trayecto, pero ahora tuvimos a varios campeones mundiales y era re bonito cuando se ponían en el podio y subía la bandera y escuchábamos el himno nacional de Guatemala. Y eso es algo que realmente deja una marca endeleble en el deporte ahora que vimos la actuación, la buena actuación de los atletas también en las olimpiadas y por qué no ahora en estos mundiales, que realmente es un gran sacrificio que hacen los atletas. Vos bien lo sabes que son los que entrenan con ciencia a Nalu, a los atletas, pero este es un proceso largo. O sea, llegar a un mundial no es algo de me preparo ahora y llego la otra semana. O sea, esto es un proceso. ¿Nos puedes contar? Sí, 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 fíjate que los nenes, por ejemplo, empezaron desde hace cuatro años en este proceso. Ellos viajaban, competían nacionales, competían en México, competían en Estados Unidos y aparte pues te va a una preparación física, dieta, psicólogo, el último año antes de prepararse a la competencia. Son procesos bien largos, ¿verdad? Se llaman macrociclos donde los atletas entran como que fueran adultos a participar en una competencia mundial. Era un evento macro. Y interesante pues porque algunos cambiaron su dieta, no podían salir a fiestas, ya sé, son chiquitos. No cumpleaños. Y a piñatos. A cabal. Estaba viendo a Arianita que no tuvo cumpleaños. Sí, o sea, realmente sacrificaron mucho para llegar a ser campeones mundiales. Cabal, y no solo eso, fíjate, viajamos nueve horas, cambió el clima, estábamos en Budapest, Hungría, teníamos horario cambiado. O sea, son cosas que ellos ya iban preparados, ¿verdad? Sí, eso es algo importante. Bueno, y tenemos aquí entonces a los atletas, a los atletas, los campeones mundiales, acá en el set de T13 Noticias. Y vamos a conocerlos, a cada uno de ellos, porque realmente tuvieron de todo, tuvieron todas las medallas que han traído a Guatemala. Y cómo no, también una, por fe, un campeonato, también trajeron el campeonato mundial por equipos. Sí, 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 fíjate, eso fue lo más bonito. Pusimos a la bandera de Guatemala en los uniformes, azul, blanco, azul, y habían equipos de otros países. Estaba Hungría, estaba India, estaba Taipei, y ganamos con la bandera ahí. ¿Cuántos países compitieron? 69 países, estaban cinco continentes. Era un evento grandísimo, 3.500 competidores. Bueno, y ahora vamos a conocer entonces a los atletas, si pueden enfocar ahí a los atletas que ya están en el set de T13 Noticias. Y aquí están, entonces, vamos a empezar con las damas. Primero, Ariana Martínez, campeona mundial de armas creativas. ¿Qué tal, Ariana? Bienvenida a T13. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Estás contenta? Sí. Contanos un poquito del proceso allá en el mundial. ¿Cómo te la pasaste? Primero, ¿cómo te pasaste en el mundial? Primero, fue una experiencia re bonita. Me gustó mucho y gracias a todo mi esfuerzo, a mis senseis, y a todos los que me están apoyando, se logró esto. Sí. ¿Cuántas medallas trajiste a Guatemala? Traje cuatro en total, y de toda la delegación, yo fui la más chiquita que quedó en primer lugar. Tú eres la más pequeña. ¿Qué edad tienes tú, Ariana? Yo tengo nueve años. ¿Y qué dicen en tu casa? En mi casa dicen que soy una campeona. Eres campeona mundial, y lo estás demostrando con todas esas medallas que traes. Vamos a hablar ahora también con Daniela Saragi, campeona mundial de armas musicales y creativas. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo te pasaste en el mundial? Pues fue una experiencia única. También fue muy divertido convivir con todos los de Guatemala. También ganar todas estas medallas y ahí representar a Guatemala. Perfecto. Y aparte, ¿qué ganaste? ¿Nos puedes decir ahí las medallas? Pues gané un segundo lugar, tres primeros, bueno, dos segundos y tres primeros lugares. ¿Y esa copa? Y dos copas. ¿Y las copas de qué competencias? Una es de armas creativas y la otra es de armas musicales. Y aparte, otra que es en equipos. ¿Y qué es en tu casa de todo este campeonato? Pues toda mi familia está muy orgullosa de mí y también dicen que siempre voy a ser la número uno en mi familia. Exactamente, así es. Bueno, ahora vamos con Juan Carlos Sáez, campeón mundial de cata por equipos. Ya nos habías dado una demostración previamente acá en T13. Contanos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, muchas gracias. Primero, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en T13. Una expresión noviable. Ser el primer equipo mundial en formas y ser sexto en el mundo, primero en América. Yo poder ser el primer medallista y el máximo medallista de todos con seis medallas. Eso es una experiencia inolvidable. ¿Tú eres el que sacó más medallas de toda la delegación, de todos los participantes? Sí. ¿El más condecorado? Sí. ¿Y esa copa? Esta copa es la de equipos, como dice el sensei Álvaro, es la que hicimos con la bandera. Que así, con esa bandera de guate ganamos. El sensei Analu, que ha sido también parte fundamental de la victoria de estos niños. Arenita, nos cuentas un poquito, para tu entrenamiento, ¿qué es lo que más te gusta del entrenamiento que haces? Lo que más me gusta entrenar es armas. ¿Eso es lo que te apasiona? Me apasiona mucho. ¿Y tú, Daniela? Pues a mí me gusta todo, me gustan todos los recuerdos que hago y también todas las experiencias que hago con todas las formas de karate que hago. En sí, el karate a ti te gusta todo, también el combate, ¿te gustan las armas? Sí. ¿Y tú? Sí, yo no tengo algo favorito, el karate es complementario, es algo general, no tengo algo, si tienes que jugar, es armas, no es mi favorito, pero siempre es algo muy bonito. ¿Qué es lo que más les ha dejado ver, Arenita? ¿Qué es lo que más te ha dejado el karate a ti? A mí lo que más me ha dejado el karate es que yo de chiquita tenía como seis años y empecé a hacer karate, empecé a hacer en línea cuando fue en la pandemia y ahorita tengo cuatro medallas de ser campeona mundial. Impresionante. Impresionante. Entonces, lo que has logrado, Arenita, y tú bien lo dices, comenzaste en pandemia, comenzaste en línea y tus sensei te han llevado a tener esta copa y a ser campeona mundial. Y tú, Daniela, entonces, también, ¿qué es lo que más te deja el karate a ti? Pues yo empecé a los siete años, empecé en enero de 2020 y justo fui como un mes al karate y de ahí todo fue en línea y de ahí ya uno va avanzando y va obteniendo estos logros. Y eso te ha dejado mucho. Entonces, viendo también aquí, Juan Carlos, cuando participaste, ¿te sentías nervioso? Ya la participación, lo habíamos dicho, que la preparación era bien grande. Pero, ¿qué sentiste cuando estabas ahí? Ahí estamos viendo la participación que ustedes tuvieron con equipos que me imagino que ahí fue donde se ganaron sensei. Pero, Juan Carlos, ¿qué sentías ahí cuando estabas participando? Sí, siempre a los nervios, en una competencia y más en un mundial, confiado porque yo sabía que iba a ganar, me disfruté de mi proceso, fui a ganar, esta medalla no es solo mía, es medalla de Dios, de mis maestros y especialmente de mi familia. Qué importante, Juan Carlos, esa mentalidad y como bien lo dices, el acompañamiento, también el acompañamiento que se da de parte de un psicólogo, de parte de ustedes, de Analu, y ahí está. Entonces, la participación, ¿nos puedes contar ahí rápidamente, describirnos la participación de Juan Carlos? Sí, este fue un evento mundial que se desarrolló en la ciudad de Budapest, Hungría, en Europa, con 69 países, en su mayoría de europeos. Habían cinco continentes también, nos impresionó, por ejemplo, el país Taipei, China-Taipei, que estaba ahí con unos competidores buenísimos. ¿Qué es lo que regularmente dicen China? Pues, todo es karate, ¿verdad? Ah, fíjate que eran buenísimos, la verdad era impresionante su karate, y interesante, ahí pueden ver a los jueces, que eran jueces de cinco continentes diferentes, había una jueza de Irán que me pareció muy interesante, que usaba ese pañuelo para cubrirse su cabello, y pues los jueces nos llegaron a hablar, nos dijeron que nunca habían visto tanta pasión en niños tan grande, que era impresionante lo que traía Guatemala, y quedamos en primer lugar del medallero, como decía Juanca, a nivel América, y quedamos también a nivel sexto mundial. Fuimos el medallero más grande en catas, la verdad es que el arte marcial de Guatemala es re bonito, y la unión de todas las academias interesante, y pues eso, ahí miren, es bien bonito cuando ellos hicieron la cata por equipos, de representando a la bandera, y pues era bien bonito de ir a todo el público que nos acompañó, ¡guate, guate! Y pues hasta las lágrimas, ¿verdad? En las primeras medallas que tuvimos, que fuimos de los primeros, Daniela fue la alumna que trajo más logros de toda la delegación, Juanca fue el alumno que más medallas trajo en todas sus categorías, y Arianita que mira tan chiquita que es, pero es cosa seria, ¿verdad? Esa seria, sí, sí. Bueno, vamos a ver el video, cuando están levantando la copa, ahí tenemos las imágenes, y ahí nos pueden describir, nos pueden describir ustedes, a ver los niños, ahí Arianita, nos pueden describir ahí, cuando levantaste la copa. Cuando levanté la copa, sentí felicidad, me sentí muy feliz a todo el esfuerzo que hicimos, y la verdad que eso fue algo muy impresionante, porque esa cata la practicamos como solo una semana, y era inesperado de que habíamos ganado primer lugar, y esa fue la copa que más nos marcó en todo el mundial. Daniela, ¿qué sentiste cuando levantaste la copa? Pues yo sentí una felicidad y un alivio, porque dije, ya ganamos, ya es un gran logro, y dije, esto es impresionante, porque como dice Arianita, lo hicimos como en dos semanas o una semana, y logramos ganar primer lugar. No me imaginas, y Juan Carlos, cuando levantaste la copa, ahí haciendo el esfuerzo, sabiendo que es un equipo que representa a tu país, ¿qué sentías en ese momento? No, un sueño para mí, hacer 10 años karate, y al fin se pudo dar esto, es algo impresionante para mí. ¿Qué edad tienes? 12, empecé a los dos años, algo, 10 años, por esto, por esto, ese es el esfuerzo de 10 años. Y lo que viene. Y lo que viene. Y lo que viene, y lo importante también es saber eso. Pero nos gustaría también, Álvaro, que nos cuentes, qué importante es saber que esto es un semillero para campeones mundiales, pero esto no acaba acá, o sea, tiene que seguir esto. ¿Y qué necesitan para poder seguir eso? Fíjate que yo, pues quiero hacer un llamado a toda la ciudadanía, yo creo que así como vimos ganar a nuestros atletas en las Olimpiadas, y que todas las empresas se volcaron a apoyarlos, yo también quiero hacer un llamado a las empresas a que apoyen a los niños. Los niños son atletas que se esfuerzan, que dejan de ir a fiestas, que hacen entrenamientos de alto rendimiento, que los apoyen, que nos busquen. Tenemos una delegación muy grande y muy bonita que puede poner en alto el nombre de Guatemala, y eso es lo que viene. Vienen muchas competencias, necesitamos como mucho apoyo, mucho tema económico para viajar a Europa. Ahorita ellos, todos los papás, estamos haciendo, y nosotros los coaches, el esfuerzo por llevar a Guatemala a poner el nombre de Guatemala en el planeta, en las artes marciales. Pero eso es lo que viene, vienen más mundiales, ellos tienen 12, 9 años, vienen los mundiales de cadetes, de jóvenes, de adultos, y creemos que vamos a ser una potencia, y que cuando llegamos, pues ahora ya saben que Guatemala es guau, pero cuando volvamos a poner un pie ahí, van a saber que Guatemala está ahí y van a temblar. Así es, así es, entonces ahí están los campeones mundiales y nos tenías, ah bueno, no sé, ahí quería el espacio el sensei. Bueno, yo solo quiero agradecer a T13 y a ti Mario en especial, la verdad es que tú has sido una persona que siempre has estado apoyando las artes marciales, como toda la gente genuina y con un corazón noble que empuja, ¿verdad? Y tú nos diste ese empujón, nosotros venimos sin nada, hoy venimos con todas las medallas, pero fue gracias a ustedes que creyeron en nosotros y traemos este pequeño reconocimiento de parte de Fighters, que te lo quiero entregar y decirte, sos una gran persona y el canal es lo máximo. Gracias, 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 ese es el nombre de todo el equipo de T13 Noticias, obviamente somos un equipo y aquí está T13 que siempre nos ha abierto las puertas para la comunicación de las artes marciales. Gracias, gracias Analu, gracias sensei por este reconocimiento. Y queremos entonces despedirnos rápidamente, Renita, unas palabras para la gente que te está viendo allá en casita. Yo quiero decir una cosa, que pase lo que pase en cualquier competencia, nunca se rindan, hagan su máximo esfuerzo y sean fuertes. Eso. ¿Y Anilita? Pues yo, a todos los que están viendo, yo les digo que todo ese esfuerzo que dan en lo que hacen, siempre da sus frutos y hacen que ganen o que estén orgullosos de sí mismos. ¿Cómo, Carlos? Para toda la gente que nos está viendo, primero decirles que nunca se rindan, esto es un trabajo de mucho tiempo, esto no lo hemos hecho sin esfuerzo. Practiquen los que les gusta, hagan lo que quieran, pero esfuérzense, sigan adelante, porque saben que si se puede, si nosotros podemos, ustedes también pueden. Pues, sabias palabras, gracias, gracias Analu, gracias Sense, a los niños, felicitaciones, para nosotros es un orgullo apoyar los nuevos talentos y el futuro de Guatemala, está acá en T3QO. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de este segmento, muchísimas gracias a todos ustedes, vamos a un corte comercial, seguimos con más.